Entonces empezamos con la de Hanna Si, nadie se ha conectado Y luego la de Juan Pablo ¿Quién es Juan Pablo? ¿Es él? Sí Es muy buen alumno Sí Ya, vamos a empezar a hablar con el tema Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Nuevamente estamos en la asesoría número 7 El tiempo se va muy rápido Buenas tardes Buenas tardes Y por ahí les habíamos comentado Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Recuerden que el lunes Buenas tardes 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 Está bien, perfecto, que bueno Este, nada más un comentario Yo creo que quienes lavan No me dejarán mentir Si yo pongo el depósito de agua Del lado izquierdo pegado al muro Pues va a estar estorbando A la hora de estar realizando la actividad de lavado Entonces normalmente estuvo un poquitito más separado Se da aquí un espacio Para que no vayan a chocar los codos Con la actividad que se realiza aquí Pero bueno, está muy bien Muy bien trabajado, se ven bien los cortes La que sigue por Bueno Esa es otra maqueta Del joven Juan Pablo ¿Ese es alumno de ustedes? ¿Quieren hacer algún comentario de ustedes al respecto? ¿O complementario? Bueno Este, aquí El alumno Juan Pablo Ya empezó a poner algo de acabados Eh, que bueno Bien por la iniciativa Eh, yo le hice un comentario Ahí en el Face De que los cortes Si se veía un poquitito de problema A mí se me hace que no consiguió el exacto Acuérdense que el exacto Este, es un instrumento que nos ayuda a hacer Perforaciones muy pequeñitas Con una poquita de mejor calidad Pero bueno Este, el intento está bien El esfuerzo está bien Es lo que valoramos en este caso Eh, lo mismo que comentábamos En los muebles anteriores Están manejando aquí la volumetría Y están dibujando lo que serían Este, los escurridores Y la tarja del fregadero Eh, y si es importante aquí De que traten de hacer estos dibujos Con escuadras No es nada más hacer el dibujo a mano alzada Este, utilizando los instrumentos Para que les queden con un poquitito De mayor calidad, ¿no? Este, lo mismo pasó en el lavado Lo mismo pasó en la estufa Está bien dibujado los quemadores Pero como les digo No es a mano el dibujo Vamos a procurar hacerlo Con nuestros instrumentos Eh, de dibujo Bueno Eh, la que sigue por favor Bueno Aquí se ve en el fondo La celosía Los cortes de los que les comentaba Y aquí este Está en obra Se ve que está en obra todavía el dibujo, ¿no? O sea, no se trataba de poner muchos elementos Si hubieran puesto el puro prisma La pura volumetría de la estufa Hubiera sido más que suficiente, ¿no? Inclusive Si es cierto que la tarja Por ejemplo, el fregadero El fregadero El mueble En ocasiones va a volar O en ocasiones va con Con un mueble completo Bueno Aquí en este caso Hubiéramos preferido Poner el mueble completo La volumetría El prisma Y como les comentábamos El dibujo de Lo que es la tarja Y los escorrideros, ¿no? En la ventana Eh, lo mismo que comentábamos En la maqueta anterior Si es importante que metamos aquí Este, lo que sería La simulación del cancel En este caso Que podría ser de aluminio O cuando vemos que le dibujen De color negro Con un estilógrafo Un poquitito grueso O inclusive Podría ser con un marcador Para que se logre El efecto de Que no está nada más El puro vidrio sobrepuesto, ¿no? La que sigue, por favor Bueno, aquí no sé Qué material puede haber utilizado Parece Plastilina Pero volvemos a lo mismo La pura volumetría Si hubieran puesto un prisma Aunque parezca Una taja cuadrada O rectangular Es más que suficiente Para simular Ya estando En clase Por supuesto Les vamos a dar más reforzos Para hacer estos muebles Y les vamos a indicar Cómo los pueden hacer Las puras volumetrías Para que les quede mucho mejor, ¿no? Este, en el lavabo igual Aquí manejó el lavabo Nada más El puro mueble Volado Aquí puso a lo mejor Este, un poste Para sostenerlo Si hubiera puesto Todo el mueble No era necesario Hacer esto Y hubiera quedado Un poquitito mejor Trabajado, ¿no? Pero bueno Es excelente Nosotros en las maquetas No les pedimos A mueblar La iniciativa del alumno Es muy buena Por supuesto Pero, este Si hay Algunos métodos O algunas técnicas Para que hagamos Los muebles De una manera más Más técnica Más arquitectónica Bueno Este Yo no sé Tratado de poner El bíblio negro Tal vez ahumado No sé Pero acuérdense De que Los canceles Normalmente van Con plástico Van con acrílico O van inclusive De cristal Entonces Obviamente No transparente El cristal Que lleva aquí Viene siendo Como Como Un Translúcido Translúcido Con otra Con otra textura Para que no se vea La transparencia Pero bueno La iniciativa Insisto Es lo más importante De aquí Que bueno alumno Felicidades Ya en clase Veremos Algunas otras Este Técnicas Para que mejoren Tu representación gráfica Lo único que si Me quedaría aquí Pendiente Y se los dije También en las otras Maquetas Es la escala humana Recuerden que La escala humana Nos maneja La proporción De una persona Con la Con el edificio O con el espacio Que estamos Ambientando Entonces Las ambientaciones Más bien Vamos a enfocarlas Con escalas humanas La que sigue Por favor Bueno Y aquí es La Creo que la última Autografía De su maqueta De Pablo Lo que les comentaba Inclusive Si recuerdan Cuando vimos Los materiales Les decíamos De que En el mercado Está Lo que es la lija Y con la lija Podrían Este Afinar Un poquitito Más los cuadrados También se llega A utilizar Inclusive La lima de uñas Que se utiliza Para que puedan Como tienen Un poquitito De más rigidez Pueden Este Detallar Un poquitito Más Para que se vean Los cortes Más exactos Pero bueno Aquí yo insisto El problema Yo creo De que fue Que no consiguió Tal vez El exacto Tal vez lo trabajó Con cúter Y si se complican Un poquitito Más las cosas Pero bien Bien por el intento Al alumno Juan Pablo Y este No sé si Quiere hacer Un comentario Algo más Si Juan Pablo Buenas tardes Nada más Una pregunta Diste un paso Más Que es Introducir El color Y aquí La pregunta Va Para todos Se arma Primero La maqueta Y después Se pinta O se pintan Primero Las piezas Y después Se arma Parecería aquí Según Algunos datos Que me dan Que pintaste Ya armada La maqueta Entonces Esto es muy Un paso Bastante importante Que das A la hora De meter color Cuando nosotros Vayamos a meter color Ya sea pintado O con algún Papel Adherido A nuestros muros Es importante Que ya quede Todo 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 Como va a ser Con color Con la textura Y con todo Antes de poder Armar Nuestra maqueta Para que con los pinceles No vayamos a manchar Los pisos O cualquier otro elemento Que no vaya De este color Pero es muy 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 importante Que hayas Implementado El color Porque a la hora De dar un paso más Te va a dar Una complicación más Que hay que ir resolviendo Conforme se van Planteando Estos pasos La siguiente Bueno Por el momento Hay una pregunta Dice La señorita Andrea Que no sabe Donde se quedó Su maqueta Bueno Pues hay que buscarla Hay que buscarla Bien Otra pregunta Que hace La señorita Andrea La vamos a tener que llevar Para empezar a hacer Otra maqueta Bueno Recuerden de que Estos ejercicios Son Para que ustedes Practiquen Lo que les hacemos Aquí en teoría Ya Como les decía Hace ratito Si es necesario Que hagamos Alguna otra maqueta En nuestro taller Para que inclusive Tenga una evaluación Válida Y que se las podamos Poner en sus actas Ya lo veremos Más adelante Ahorita Pues yo creo Que cualquier trabajo Que hagan Que practiquen Inclusive Si ustedes tienen Alguna otra maqueta Que quieran hacer Por propia iniciativa Ya con los datos Con la información Tórica que les dimos Pues yo creo Que sería bueno Que fueran Practicando más Ya les había Nos comentado Otra vez Y es un dicho Muy conocido De que la práctica Es el maestro Entonces Adelante Están en libertad De poder Hacer más trabajos Pero recuerden Que para que pueda Tener validez Una evaluación Tenemos que darles El trabajo Algún cuestionario Algún examen O algo Algún trabajo práctico Pero ya sería Nuestro taller De dibujo Bueno Por lo que voy Ya no hay Más preguntas Aquí Bueno A ver la que sigue Por favor Ya se halla Llegó Que se Si 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 es la primera Que Si No Sigue Sigue Porque Se me pasó Un comentario Una vez De las primeras Que se ve La chapa De la Por la entrada Bien Si es importante Hacerlo tarde Que Obviamente Hay algunos Alumnos Que se les facilita Ya más Algunos temas Porque O ya Han hecho Algunas prácticas O Inclusive Tienen Algún Pariente En arquitectura Algún hermano O Este O algún Primo Que a lo mejor Ya cursó La El estudio técnico En dibujo Arquitectónico Se ve Se ve Se ve El trabajo Se ve Que ya está Un poquitito Más elaborado La volumetría De la que les Habla En los muebles Eso es lo que se debe hacer E inclusive En las manijas De las puertas Este Nada más La luna Aquí puso Unos cuadritos Los recortó Y los pegó Y eso es Como se maneja Exactamente No es necesario Hacer toda Una Chapa Con todos los elementos Que consiste Para que Este Se vea Que es una puerta Nada más La volumetría Insistimos Con que se vea Eso es más que suficiente Y es también Una Excelente iniciativa No lo comentamos Pero Es una excelente Iniciativa Bueno Este Yo creo que Haremos el cuestionario De El maestro No lo pasamos Si Miren Este es el cuestionario Que nos mandó El maestro Mario Relacionado Con La Este Con el tema De instalaciones Hidráulicas Y sanitarias Si Son una serie De preguntas Con opción Múltiple De respuesta Este Se los vamos a subir Como les decía En PDF Para Este Que ustedes Lo puedan descargar Y lo puedan contestar Y La forma En la que Lo van a trabajar Obviamente Si no recuerdan Todos los elementos Que están aquí Revisen el video Revisen la La clase Teórica Que les dio El maestro Mario Gómez Y En base A eso Van a poder Hacer Responder esto Estamos en la espera De que nos salgan Más preguntas Muchas Muchísimas Te mando Preguntas o por el o por el box o por el 10 no sé qué es lo que se lo llama bueno alumnos pues si no hay más comentarios si no hay dudas no sé a mí me gustaría saber la impresión que tienen ustedes de estas clases bueno de estas asesorías me gustaría saber me gustaría obviamente mejorarlas si tienen alguna fallita algún error obviamente nosotros no estamos acostumbrados tampoco a dar ese tipo de asesorías pero pues digo estamos abiertos a mejorar estamos abiertos a hacer cualquier mejora en la transmisión de estas asesorías que estamos dando y si nos gustaría mucho que nos dijeran qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta y cómo podríamos mejorar todo esto estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como les decía no estamos nosotros acostumbrados a dar asesorías de ese tipo pero digo tampoco no es nada del otro mundo no es nada complicado y creo que si nos van a servir de mucho entonces me gustaría ver algún comentario qué es lo que opinan ustedes de ese tipo de asesorías y si hay alguna falla obviamente desde el punto de vista de la presentación que estamos haciendo háganoslo saber para poderla corregir o si es algún problema técnico de que se corta la la transmisión o se frisea o algo bueno eso ya sería otro otra cuestión técnica que estaría fuera de nuestras manos pero sí con respecto a lo que estamos comentándoles de este de las transmisiones que estamos haciendo nosotros si me quieren hacer algún comentario o sugerencias que tienen bueno nos pregunta la luna larga sandoval una vez contestado le tomamos foto y lo subimos pues si ustedes les gustan lo pueden hacer por supuesto y nosotros lo revisamos como les decía este trabajo y tener control estábamos platicando un ratito con los maestros tener un control de si lo hacen de manera individual o si lo hacen en equipo o si lo hacen este una persona y se nos pasa a los demás o sea no podemos tener ahí un control aquí lo importante es que ustedes lo contesten el cuestionario lo importante es que revisen nuevamente el video la teoría que les dimos y como les decía si lo quieren compartir pues les vamos a agradecer mucho ¿no? dice dice Yael López yo siento que están muy bien son cómodas en cuestión de que no tienes que ir a algún lugar y puedes verla desde tu casita jaja por supuesto esa es la idea inclusive la audiencia que podemos tener nosotros en nuestro caso tenemos alrededor de 25 alumnos en la mañana a 25 alumnos en la tarde con las decepciones que normalmente pasan en el primer periodo pero este podemos tener la audiencia que querramos ¿no? y la riqueza que estamos logrando con estas asesorías a través a través de este que los maestros los cuatro maestros los dos maestros de la tarde y los dos maestros de la mañana estemos dándoles estas asesorías yo creo que se enriquece muchísimo y eso es parte de lo más importante que estamos manejando aquí ahorita estamos acordando aquí esto ¿ok? bueno entonces este no sé si tengan más preguntas dice Andrea a mí me parece muy bien creo que está bien que dejen los videos por los que no pueden llegar a tiempo y así muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir enseñándolos muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir enseñándonos a pesar de la situación no de nada Andrea es nuestro trabajo lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes Vianey Mejía dice yo creo que está muy bien que sigan dando asesorías de este tipo porque las podemos ver a cualquier hora y las veces que sean además me gusta que sigan dándole seguimiento a pesar de todo bueno y ya son todos los comentarios que por el momento obtenemos si llegan a tener algún otro comentario si se han dado cuenta este en el momento en el que tenemos ya el video terminado pueden seguir haciendo algunos comentarios y estamos abiertos como les decía para cualquier sugerencia crítica obviamente a nosotros nos encantan las críticas siempre y cuando sean positivas que no nos destrocen este pero como les digo yo espero que nos entiendan un poquitito de que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de transmisiones y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de hecho la maestra Alicia luego entra en pánico y así como que le da pena el cual pero digo el esfuerzo que estamos haciendo es de lo mejor y es para ustedes no hay ninguna otra cosa ni siquiera nos interesa quedar bien con alguien ni con las autoridades ni contrapuntearnos con los alumnos paristas absolutamente nuestro objetivo esencial es exclusivamente trabajar con ustedes que no se pierda todo lo que ya vimos en el primer periodo el segundo periodo prácticamente estuvo perdido el tercero no sabemos si vamos a llegar pero como les digo es para ustedes es nuestra única intención que si rescatamos de nuestros 25 alumnos más o menos que tenemos 15 o 10 alumnos y que los beneficie a ustedes creo que eso es lo que podemos ofrecerles y por eso estamos aquí desordenando y estamos como les decía dispuestos a hacer cualquier mejora que ustedes quieran déjame ver si hay alguna otra pregunta más ¿el lunes sí normal? ¿sí normal? bueno este nuestra coordinadora la maestra Adriana nos acaba de informar de que parece ser hasta el momento que sí vamos a tener este asesoría el lunes normal va a haber actividades normales en que algunas chicas algunas feministas no vengan a este camino opcional entonces por eso por lo de que si la indicación que tenemos hasta el momento es de que sí vamos a poder dar la asesoría de planos estructurales el próximo lunes entonces los esperamos de 12 a 1 a 1 y cuarto dependiendo de lo que se hagan por algunas preguntas que pueda haber respuestas pero ya saben que estamos aquí asesoría de muchos bueno si ya no hay más preguntas por el día de hoy es todo les agradecemos su presencia recuerden que los esperamos aquí mismo el próximo lunes de 12 a 1 de la tarde algo que quieran agregar un abrazo de la semana todo bien si el maestro luna y no solo les voy a hacer algún comentario además si que tal buenas como están si solamente decirles como decía el maestro marco para el próximo lunes comenzamos con planos estructurales planos de construcción lo que vamos a ver ese día va a ser propiamente de forma general cuál es el proceso de construcción de una casa habitación recuerden que todas nuestras unidades se enfocan siempre a una casa habitación entonces en ese día propiamente vemos todo el desarrollo desde la parte de limpieza hasta la terminación de la azotea y ya posteriormente vamos ya a enfocarnos a lo que serían propiamente los planos de estructurales gracias hay una pregunta Mario si quieres dice vimos todos los temas o faltó alguno aparte de los que darán la pregunta la hace Yael López pero de qué unidad de forma general si son todos los temas los que nos faltan nada más quedamos de qué es estructurales y autoridades dibujo asistido por computador ahorita lo que faltaría de cubrir en nuestro programa es la quinta unidad que son planos estructurales y la sexta unidad que es dibujo asistido por computador y acabados también en la quinta unidad tenemos planos de acabados si serían los temas que faltarían para poder cubrir los temas de nuestro programa entonces prácticamente estamos cubriendo todos los temas bueno maestra Alicia bueno bueno ahora si es todo Jorge nada más faltarían como ya escucharon dos temas estructurales y acabados y con los complejos y ya veremos cómo nos organizamos como les decía al principio probablemente probablemente nos veamos en la sede alterna algunos de estos días nosotros les informamos para ver cómo podemos hacer la evaluación qué tanto podemos llegar a que tenga validez algo de lo que hicieron aquí pero eso lo platicamos en el día que tengamos la fecha ya definitiva tiene que ser en esos días porque acuérdense de que ya estamos pues prácticamente a tres semanas cuatro semanas de terminar el curso tengo entendido de que el curso termina en la primera semana de abril estamos en la primera semana de marzo nos vamos prácticamente a la segunda semana termina el curso entonces pues estamos a cuatro semanas cinco semanas cuando mucho pero nosotros le avanzamos perfectamente bien esperamos de que se hayan quedado claras las clases claras las clases como lo comentaba una alumna queda grabado un video pueden estar revisando las veces que quieran a la hora que quieran y donde quieran esa es una de las ventajas de el Face y eso es a lo que yo me refería con mis alumnos desde hace algún tiempo ¿no? vamos a tratar de utilizar la tecnología bien exactamente como la queremos con todo el potencial que nos da la tecnología este sin perdernos ¿no? el riesgo de la tecnología es que nos podemos batir luego en el uso de la misma las presentaciones que estamos haciendo en PowerPoint o en video este algunas ya las teníamos preparadas otras las hemos estado obviamente modernizando y otras pues las estamos haciendo nuevas porque de plano este nos sacan de nuestra área de confort en donde tenemos todo y muchos de los materiales que teníamos se quedaron ahí del plantel pero aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y si no tenemos el material actualizado o si hay que mejorarlo para que la presentación sea más clara pues lo estamos haciendo lo estamos haciendo y estamos tratando de utilizar la tecnología con su mayor potencial sin que nos matamos en ella tan bueno pues jóvenes les agradecemos mucho que tengan muy buena tarde nos vemos el próximo lunes a las 12 del día gracias y felices trazos